Saco chives de desmangar Saco chives de desmangar Saco chives de desmangar Saco chives de desmangar Brot chavore rove Duce manda Cayo d'imlo Balenge od adoro Devo amiro Sos kelesi a Sazmig terboro Chavore rove Palora donches Balenge od adoro Saco chives de desmangar 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 Duce manda Cayo d'imlo Sos keles ote Saco chives de desmangar Saco chives de desmangar Saco chives de desmangar Saco chives de desmangar Cayo d'imlo Sos keles ote Saco chives de desmangar 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 Debe a mí, yo, sos que lesía, sásmík de todo, ya vore rove, valoran donches, valen que odanoro. Gracias.